La que fue seleccionada, mejor película y mejor película en lengua extranjera. Es la primera vez en los más de 90 años de historia de esta premiación que una cinta mexicana, y no hablada en inglés, es considerada a mejor película para el galardón principal que otorga la Academia D. En 2012 la cinta de Michael Haneke, Amur, fue considerada tanto en el apartado de mejor película en lengua extranjera y mejor película, y obtuvo el Oscar por la primera. Categoría, estaba muy confundida, Alfonso Cuarón revela cómo conoció a Yalicha Aparicio Roma se convierte en la novena cinta mexicana que... Aspira a llevarse el premio a mejor película en lengua extranjera el próximo 24 de febrero en la 91 edición de... La entrega del Oscar, fue la cinta Macario, 1960, de Roberto Gabaldón, la primera película mexicana considerada en la terna. A la mejor producción extranjera. Le siguieron Ánimas Trujano, 1961, de Ismael Rodríguez Telayucan, 1962, de Luis Alcoriza. Actas de... Marusia, 1975, de Miguel Litín, un embarazo. Yalicha Aparicio revela a Jimmy Kimmel cómo llegó a Roma el filme de Alejandro González Iñarritu. Amores Perros, 2000, también fue nominada en esta categoría, al igual que El Crimen del Padre Amaro, 2002, de Carlos. Carrera, El Laberinto del Fauno, 2006, de Guillermo del Toro y Beautiful, 2010, de González Iñarritu. ¡Gracias!